Hermosa como tu no hay dos Pues eres una en un millón Difícil encontrar como una joya De aquel tesoro de gran valor Las horas se me pasan de volar Cuando me miro en el reflejo de tu mirada Me pierdo adrede al laberinto de tus labios Y aunque se la saliga no quiero escapar Gracias al cielo ya encontré mi trébol de buena suerte Todas mis oraciones Dios supo escuchar Pues sabe de antemano que no soy tan fuerte El timando aquel ángel que me va a cuidar Si existen otras vidas me encantaría conocerte Cruzar nuestros caminos una vez más Y el reino no sería el calor de tu mano Sin pensarlo dos veces te volvería a amar Gracias al cielo ya encontré mi trébol de buena suerte Todas mis oraciones Dios supo escuchar Pues sabe de antemano que no soy tan fuerte El timando aquel ángel que me va a cuidar Si existen otras vidas me encantaría conocerte Cruzar nuestros caminos una vez más Y él reconocería el calor de tu mano Sin pensarlo dos veces te volvería a amar Qué privilegio coincidir contigo Llevar tatuadas tus caricias en mi piel es un honor Con tus besos aprendí a ver las estrellas Con los ojos cerrados Y abrace fuerte a tu alma De seguirte enamorando el resto de mi vida Te pido permiso Oh 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 diy ¡Suscríbete al canal!